Dábamos cuenta de un informe de la consultora de Centia, caso puntual sobre el consumo masivo, la baja acumulada de los 6 primeros meses del año, el importante retroceso que registró en junio pasado, y del día a día, desde aquel sector, uno de los sectores que mejor puede reflejar el nivel de consumo masivo, si bien no son productos que se mide de manera manufacturada a través de las consultoras de manera particular, un rubro que puede ser un indicador importante de lo que sucede y de lo que está pasando en términos de demanda, es el consumo de pan. Estamos en contacto con Martín Pinto, Secretario General de la Cámara de Industriales Panaderos Agrupados y Pan. Pinto, buenas noches. Farach, cabralos, saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por estar en contacto con nosotros. No, gracias a usted, por el espacio. Hoy se reunieron con el subsecretario de Defensa del Consumidor, con Fernando Blanco Muño, y ahí fueron escuchados, hubo respuestas a los planteos que hicieron, ¿cómo está la situación de los panaderos? La situación de los panaderos viene difícil, los primeros 6 meses del año, la verdad que estamos en una etapa muy complicada, de hace muchos años que no se vive esto. Bueno, sí, hoy tuvimos la reunión, la verdad que la reunión por la primera reunión, siempre las primeras reuniones siempre son agradables, pero bueno, nos escucharon, quedaron en hacernos reuniones con las entidades competentes, a los reclamos que nosotros hicimos, así que bueno, te vuelvo a repetir, la primera reunión fue agradable, pero bueno, hasta ahora no tenemos ningún resultado, ¿no? ¿Qué es lo que... A ver, en un gobierno que fundamentalmente lo que busca, o por lo menos en términos de discurso, digo, que es dejar de lado todo lo que tiene que ver con subsidios, y determinadas ayudas puntuales para los sectores masivos, para la mayor parte de la población, ¿cómo encuentran los panaderos el tema al momento de comprar la materia prima? ¿Cuál es el cuadro de situación actual respecto a lo que se vivió hasta diciembre del año pasado? Bueno, ellos nos dejaron bien claro, subsidios cero, y las cosas tienen que valer lo que tienen que valer, nosotros lo que les reclamamos es que traten de tener una economía medianamente estable, ellos tienen la herramienta jurídica para controlar de que las grandes empresas no hagan especulación, con nosotros que somos fines, ¿no? La panadería no deja de ser una fina y es mayormente manejada por familias, yo represento a las panaderías de barrio, las panaderías artesanales que son manejadas todas por familia. Nosotros hasta diciembre del año pasado teníamos una llegada directa a la Secretaría de Comercio, trabajábamos en la mesa del PAM, se había creado el fideicomiso, el fondo estabilizador que sacaba la harina de la órbita del dólar, muchos dicen que fue un negocio para algunos pocos, yo digo que a algunos panaderos nos ayudó bastante, no nos olvidemos que en noviembre del año pasado teníamos una bolsa de harina entre 4.800 pesos y 5.500 pesos, y ahí tenemos una bolsa de harina entre 14.000 y 16.000 pesos, de la misma marca, de los mismos kilajes, todo y así, todo. Tenemos 1.000% más de luz, 1.000% más de gas, y no hablar de los alquileres en dólares, así que bueno, es complicado todo. Pinto, una de las cosas que marqué del mensaje que recibieron de Blanco, de Muño, fue que el precio del pan debe ser el que tiene que valer. Hoy ustedes están vendiendo el kilo de pan al precio que corresponde, es el que tiene que valer o ustedes tienen que pensar en todo caso y tratar de ajustar sus números como para poder seguir vendiendo en un contexto en el que si hay algo que queda claro que es que enfrentamos una situación de recesión de manera general, digo, pero en el caso del pan, el precio del pan es el que corresponde, está bien, ustedes están aplicando el precio que debe ser abonado por el consumidor? No, 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 te voy a repetir, nosotros nos daba un porcentaje para subir un 10 o un 12% y decidimos aumentar un 5%, que es lo que creemos que la población puede pagar, no nos olvidemos que la gente tiene sueldos pisados a 8 meses y todo se fue por las nubes, o sea, nosotros necesitamos aumentar, sí necesitamos aumentar, pero si al precio que lo tenemos, tenemos un 45% menos de venta de pan y un casi 70% menos de venta de lo que es factura, cosas saladas, tabucha de migas, tortas y todo lo que conlleva una panadería. Si nosotros ponemos hoy alquilo de pan a 2.500 pesos, 2.600 pesos, que es lo que tenemos que cobrar, directamente tenemos que cerrar la panadería. Cuando ustedes le plantean esto, esta fue la primera reunión, entiendo que esta es la primera vez que pueden, más allá de las declaraciones de prensa, los comunicados, es la primera vez que pueden transmitirle esto a los funcionarios del gobierno nacional, ¿encuentran o ustedes creen ver alguna receptividad? Digo, porque si hay una cosa que me queda medianamente claro, de manera general, por lo menos veo cuando la brecha cambiaria sube y las medidas que está tomando el gobierno en términos financieros con los dólares, es que el amperímetro se les mueve cuando lo que está en juego es la inflación. Que ustedes suban de manera importante el precio del pan, de alguna forma, si bien es un producto, nada más, puede poner en jaque también, o puede afectar o impactar en la inflación. Digo, que ustedes hagan esta advertencia, ¿no mueve el amperímetro? Bueno, lo que veo es que no le mueve nada el amperímetro. Nosotros trabajando fuertemente con Daniel Rosato, que es el presidente de IPA, Pymes Argentina, y está cerrando una Pymes por día. Tenemos 170 panaderías cerradas desde el fin de diciembre a la fecha en todo el país. Panadería registrada, ¿eh? Ahora panadería no registrada debe ser muchísimos más, pero bueno, ellos creen que están por la senda correcta, ellos festejan la baja de inflación importante, pero bueno, no se refleja en la calle, no se refleja en el día a día que viven los vecinos, o en lo que vivimos nosotros, o cualquier otro rubro, ¿no? El carnicero, el verdulero, el quiosquero, que hoy están cerrando de forma masiva. Nosotros, yo camino del centro de Merlo, y en una cuadra, antes estaban todos los locales abiertos, ahora hay 15 o 20 locales cerrados, y ni hablar de los barrios, los barrios, los pequeños localcitos que tenían, la gente que lamentablemente, con la pandemia, que se quedó sin trabajo, y tuvo que abrir la ventana de su casa, del comedor, y poner un flojito para poder subsistir, hoy está todo cerrado. O sea, no veo lo que a ellos les puede preocupar. Ellos están muy felices con la baja de inflación, pero la gente lamentablemente no tiene un peso en el bolsillo. Tomando en cuenta su emprendimiento, Pinto, ¿dónde está? ¿Qué rubro es el que más impacta en los costos de una panadería? ¿Es la compra del trigo? ¿Son las tarifas de los servicios, los sueldos, el alquiler? Hoy, ¿dónde está el número que más impacta en ustedes? Mira, este último aumento, hay dos factores que pegaron muy de lleno. Perdón, punto tiene en la calle. Sí, sí. Hay dos factores que pegaron muy de lleno para que tengamos que salir con este aumento. Uno es los sueldos de los obreros, que eso no tiene duda, eso no tenemos discusión nosotros, porque el obrero, si hay cosas que prioriza panaderos, es el sueldo del obrero. Si lo que discutimos es la carga social, el 931, nosotros pagamos 830.000 pesos de sueldo de un empleado y 500.000 pesos de carga social. O sea que todos los meses pagamos un obrero y medio. Y al obrero le llega cada vez más plata al bolsillo y la otra plata no sabemos dónde queda. Y el 25% que aumentó la harina en 20 días. En este caso. En el caso anterior fue lo que se disparó la luz, lo que se disparó el gas. Fue terrible todo lo que pasó. Quedaron en una nueva reunión. ¿Cómo continúa el diálogo con el gobierno? Quedamos, nos pasaron los números, nos fuimos contactando. Así que bueno, quedaron que nos van a hablar, que cuando ellos nos hagan las nuevas reuniones, nos van a avisar. Así que bueno, como en sí la charla, fue una charla bastante agradable, pero bueno, quedamos solamente en eso. Así que esperemos que tengamos resultados. Un número que me impactó hoy mucho, además de que cerraron 170 panaderías en lo que va del año registradas, es un 45% menos de venta de pan. Es un porcentaje altísimo, que se encuentra por encima de las medias, inclusive de la industria manufacturera. Sí, sí, sí. A eso se debe la gran cantidad de cierre masivo que tenemos de panadería. Hoy lo que está en el mercado fuertemente es lo que la gente, ya al no poder consumir pan, opta por hacerse su propio pan en su casa o a la tortilla que vende el vecino de su cuadra. La verdad, lamentablemente, nosotros los trofajeros que tenemos, que nos pega muy de lleno, es el gran trabajo no registrado. No nos olvidemos que el panadero tiene casi el 80% del trabajo no registrado. O sea, que un panadero que tiene que pagar todo para mantener una panadería por mes, imagínate, tenés un millón y medio de un obrero, un millón cuatrocientos de gas, casi un millón de luz, alquileres, no menos de seis o siete millones por mes, tiene que tener un panadero para mantener su fuente de trabajo abierta. Y hay gente que lo hace el pan en el fondo de la casa y no paga nada, lo hacen ellos con su familia y salen a vender el pan a casi el 50% menos de lo que nosotros lo tenemos que vender. Ahora, esto pinto, cuando usted está describiendo esta informalidad en el sector, usted, un ejemplo de esto, es una consulta la que hago, ¿sí? Por ejemplo, cuando el supermercado chino vende en pan, ¿sí? ¿Usted se está refiriendo a esto? ¿O el supermercado chino recibe el pan de una panadería y lo vuelve a vender? No, el supermercado chino recibe el pan de una panadería y lo vuelve a vender. Pero, ¿quién no asegura que ese pan que recibe el supermercado chino es de una panadería conformada o de una panadería clandestina? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer base o lo que el gobierno tiene que hacer hincapié. Porque a nosotros nos exigen plano electromecánico, habilitación, poner la gente en blanco, no existe en todo. Y lamentablemente hay panaderos que lo están ahorcando tanto con los aumentos de lo que es los impuestos y todo eso, que se van a la clandestinidad. Y a nosotros, lamentablemente, eso nos arruina. ¿Y los consumidores cuando nos damos cuenta de esto? ¿Es por el precio fundamentalmente que tenemos que pagar? Si el kilo de pan nos están cobrando a 1.200, 1.300 pesos y no a 2.000, por ejemplo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Exactamente. Exactamente. Porque un panadero que paga todo, gente en blanco, alquiler, todo, no te puede vender un pan a menos de 2.000 pesos. Porque nosotros estamos dentro del Código Alimentario Nacional, nosotros no hacen controles, tenemos que tener libreta sanitaria, tenemos que tener certificado de agua, que no hacen una vez por mes. Entonces, vos no podés vender el pan a menos de 2.000, 2.200, 2.300 o en la zona céntrica, 2.500 pesos. Si vos vas a una panadero y compras el pan a menos de 2.000, y bueno, preocupate por lo que estás consumiendo porque no no debe tener nada de eso. Bien. Clarísimo, Pinto. Me agradezco muchísimo el contacto y bueno, vamos a seguir el tema. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Martín Pinto, Secretario General de la Cámara de Industriales Panaderos Agrupados, SIPAM, acá en contacto con nosotros en punto de referencia.